No me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. Sí, lo voy a coger. Es un puñal. Sí, lo voy a coger. A ver si se ve mejor. Sí, lo voy a coger. 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 No, no. 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 Cuando terminemos con esta agenda. Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo saltar a ese lado? ¿Podía saltar yo a ese lado? Sí Me lo me acordaba, tío Vale Pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Gracias